¡Soy al que le robaste todo lo bueno que tenía! Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de treinta largos años, finalmente nos encontramos, el hermano de la luz y el de la oscuridad. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cómo están armados esos terroristas? Sé que se realizaban maniobras cuando ocurrió la revuelta. Van fuertemente armados. Lo siento. ¿Qué experiencia de combate tienen? Los seis miembros de Foxhound al mando son expertos veteranos. Son lo bastante duros como para comer gusanos y repetirlos. No hubiera esperado menos de Foxhound. Los otros son fuerzas especiales nueva generación. Y tampoco son tipos normales. ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡No me hables como una novata! Snake... ¿Quieres que saldemos cuentas? Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snake? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros. Como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez lances este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras. Surgirán nuevos odios. Y luego, expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Esa es la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros, no deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí, si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores? Ellos estaban en tu lado, yo estoy en tu lado Y tú los haciéndolos en ases Ellos querían que te cobren Era eso o que estuvieras en vivo Vamos, vamos a hacer esto Espera I won't scatter your sorrow to the heartless sea I will always be with you Plant your roots in me I won't see you in this ashes You're all diamonds We're not burying them at sea What then? We'll lay diamonds from their ashes Take them into battle with us A shining light to our brothers in arms Even in death We are diamond dogs So, we call you the cast There is no power We leave left foot No power ¡Suscríbete! 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 ¡Gloss, g哈iggs! ¡Gracias! 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 V has come to Gracias por ver el video.